Hola, Freddy, ¿me confirmas? Ok, bien. Buenos días, damos inicio a la sesión ordinaria virtual del Consejo de Facultad del lunes 2 de septiembre de 2024. Doctor Miguel Lingarias. Presente. Doctor Gonzalo Pacheco Lai. Doctora Esther Velarde Consoli. Ok, la doctora se encuentra en línea, me parece que tiene problemas con el lunes. Presente. Bien. Doctor Mitchell. Aló, presente he dicho. Sí, doctora, gracias. Aló, he dicho presente. Sí, doctora, ya le tomé su asistencia. Doctor Mitchell Alarcón Díaz. Presente. Magíster Luis Chávez Salván. Doctora Jéssica Palacio Garay. Sí, la doctora, presente. Doctor Romancio Aguirre Chávez. Presente. Presente. Estudiante Micaela Centeno Castañeda. Buen día. Buen día. Buen día, presente. Jorge Alfonso Díaz Nishimoto. María del Rosario Santea Enchante. Buenos días, presente. Buen día. Beatriz Regina Chocuijadío. Ok. Sí, sí tenemos con un doctor. Muy bien. Casi. ¿Hay acta? No, por ahora no, doctor. Ya. Entonces pasamos al despacho. Sí. A ver. En despacho tenemos aprobar el grado académico de Magistra en Educación con mención en evaluación y acreditación de la calidad de educación a favor de doña Lilian Magdalena Yerena Delgado, estudiante de la unidad de posgrado. ¿Alguna observación? Ninguna. Aprobado por unanimidad. ¿Seguimos? Sí. Tenemos que dar cuenta al Consejo de Facultad de la emisión de resoluciones de canales de reanstalización de matrícula para el semestre académico 2024-2, emitidas fuera de fecha del cronograma de matrícula a favor de estudiantes de pregrado. Según se indica en el listado. Ahí tenemos 11 resoluciones emitidas. ¿Alguna observación? Ninguna. Aprobado por unanimidad. Bien. Está fallando un poco mi máquina. Le dejo a Gonzalo para que me dirija. Un ratito mientras me recupero. ¿Cierto? Gonzalo está bien. ¿Te trae Gonzalo Pachepa? Sí, sí, lo escucho, señor decano. Entonces, por favor, dirige un ratito nomás porque la máquina está fallando. ¿Ya? Ya, correcto. Adelante, señor Angie, por favor. Sí, siguiente punto, dar cuenta al Consejo de Facultad de admisión de la resolución de canal 1709-2024, de fecha 20 de agosto de 2024, que aprueba la modificación de la resolución de canal 883-2024, sobre presupuesto analítico 2024-1 del programa de doctorado de educación y docencia universitaria. Bien, si hay alguna observación, de lo contrario, lo aprobaréis por unanimidad. ¿Hay alguna observación? No. Entonces, aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor, señora. Sección informes, doctor. Ya, pasamos a la sección informes. Si tuvieran alguien que informar, por favor. Bien, entonces, podemos pasar a la siguiente estación, por aparecernos a ningún informe. La sección pedido sería. ¿Hay algún pedido al respecto? Tampoco. A ver, señor Angie, la orden del día, por favor. Sí, en orden del día, tenemos aprobar el cuadro de ingresantes del proceso de admisión 2024-2 del programa de diplomado en metodologías activas para el desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión lectora de la unidad de posgrado. Bien, esta es una información que se ha puesto a consideración en las fechas oportunas y ha tenido como antesala la aprobación de la resolución recreativa del cuadro de asignación de vacantes. La información está en la carpeta virtual. Si hubiera alguna observación, de lo contrario, lo aprobaríamos por unanimidad. ¿Alguna observación, por favor? Ninguna. Entonces, aprobado por unanimidad. ¿Alguna orden más del día, señor Angie? No, doctor. Eso es para mí. Muy bien. Entonces, a nombre del señor decano, les agradezco la presencia de cada uno de ustedes, señores consejeros. Que tengan muy buenos días. Permisionamos por cerrada el consejo facultad. Sí, buenos días con todos. Gracias. 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 Gracias.